Ahora debería ir, vale, vale En contra del error seguía mejor Bien, velo, bien, bien, bien Vale, a ver, ponemos esto por aquí En teoría ahora va, ahora debería ponerse esto Ede, ponías en el chat que pongan F5 Vale, chicos, poner F5 Ya, ya lo están poniendo Poner F5 Yo también voy a tener que darle F5, ¿no? Sí Voy a ver si te puedo hostear desde aquí Vale, vamos a ver, vale, en teoría va, ¿eh? En teoría va... Arreglado, si es que es una cat 145 espectadores Vamos, empezamos con todo, chicos Empezamos con todo, perfecto Y... Vale, a que me lo haga lo que tenga que hacer Y empezaremos con los intercambios de Gengar Y a ver qué vamos a especial Sí, chicos, acordaros de De darle a seguir, que es como la suscripción en YouTube Vale, o sea, es gratis y así os entraréis los directos Porque, como os digo, no solo voy a hacer Directos de Pokémon GO, porque directos de Pokémon Tournament, directos de Pokémon Normal, ¿vale? Quizás hago directos de Let's Go cuando salga Haré de Fortnite Quiero hacer Pantos contra Zombies Quiero hacer, yo que sé, lo que me apetezca O sea, voy a hacer lo que me apetezca Juegos de Play 4, más Bros, si me lo me apetece No lo sé Y vas a poder hablar con el chat Vale, y además aquí Seguro que vamos a ser menos que en YouTube ¿Vale? O sea, nunca vamos a llegar a los mil Así que os voy a poder leer súper bien ¿Vale? Y así pues podemos Hacer directos mucho más guays ¿Vale, chicos? Además hay muchas más opciones Aquí en Twitch para los directos que hay en YouTube ¿Vale? Muchos más emoticonos Hay muchas más formas de Interactuar con vosotros, así que En cuanto yo vaya aprendiendo a cómo utilizar Twitch Pues nos podremos Lo podremos ir pasando mejor ¿Vale? Los directos Por cierto, vamos a empezar a leer Juega Resident Evil 7 Hombre, esos tipos de juegos no me gustan tanto Y también te lo digo, o sea, esos ya lo veo más difícil Cómprate una skin en Fortnite Ya veremos, ya veremos, ya veremos Ay, ya no sé para qué dejo esto Vamos a intercambiar, ¿no? Vamos a intercambiar, que para eso estamos, por supuesto Ahora nos pondremos a pasar los Gengars ¿Vale? A ver si nos sale otro con suerte Molaría, por cierto, somos casi 190 en directo De verdad que muchísimas gracias a todos Y acordaos de darle a seguir, ¿vale? Hay que darle a seguir a tope ¿Vale? Para que os enteréis, más que nada Si yo no, yo no gano nada ¿Por qué me sigáis? ¿Vale? Si no, para que os enteréis de los directos ¿Vale, chicos? ¿Evoluciona un Riolu 91? Yo quizás lo haría, ¿eh? Yo quizás evolucionaría un Riolu Fortnite no, por favor Tú eres libre de verlo o no verlo Si ves que es Fortnite y no te gusta, no entres Si ves que es Pokémon y te apetece, pues entras O sea, no es obligatorio entrar cuando hago un directo, chicos Entráis porque os gusta Vale, ya estás, ¿no? Pues le doy a intercambiar Venga, va Ahora nos sale el Gengar bueno, ya verás Y además, y es que tenéis Amazon Prime Que estoy viendo por ahí coronitas Cuando ese tenga lo de suscriptores Tendréis algunas ventajas Cuando puedas suscribirse Sí, sí, sí Y podréis suscribiros gratis O sea, podéis suscribiros gratis a un canal Y pues, vais a tener emotes muy chullos Está muy guay, sí Está todo preparándose Mira, hay uno de un pulpo ahí ¡Cómo mola! Mirad, yo voy a enseñaros los emotes chullos Que tiene David porque es suscriptor mío, por supuesto Así que, mira, sobre todo Y que mola ese medio cuchillo ahí ¡Ey! ¿Cómo mola ese de ahí? ¿Cuál? Mira, hay de Pokémon ¿Dónde está esto? Aquí Sube y baja Sí, pero eso sí Estoy dentro del mundo Pero, pero molan A mí me molan Claro El de Scizor El de Scizor El de Empolion Está muy guay Venga, me lo voy a intercambiar Ya yo gustaría Ya estoy aquí Ah, bueno, voy a por un Beldum Pues esto sí No, 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 no Gengar por Gengar No me traes Ah, pues Beldum por Beldum Vale, pues tampoco un Beldum No, no, no No me aclaro con esta chica, chicos Vale, le damos a Gengar pues 313 personitas Y le damos ahí Madre mía Lo vamos a petar aquí en Twitch La verdad es que he mirado antes Las personas que estaban en directo Haciendo Pokémon GO en Twitch Y ya tenían 10 espectadores Así que le hemos petado Lo hemos petado Le hemos petado Vale, vamos allá Vamos a traer Pokémon GO a Twitch Tendrías que poner los 3 equipos Estaría guapo Pues sí, molaría los emoticonos Del Instinct, del Mystic y del Valor Guaya Sí, sí, sí Y además es que yo tendría en todos En todos los canales de Twitch Me ha gustado Me ha gustado mucho la idea, eh Me ha gustado mucho la idea Sí, sí, sí Pero primero de Instinct Yo no digo nada Pero A ver Ya, a mí me gusta No pasa nada Pero hay que empezar por Los 3 a la vez 3 a la vez No se puede Saludos desde Argentina Melo, tenemos la misma cantidad De experiencia Ja, ja, ja Dicen por ahí, Gabriel Oiga Bueno, eso es curioso, eh Sí, sí, sí No lo sé poner Pues le tienes que dar a la carita Si le das a la carita Puedes poner emoticonos Vale, le damos a intercambiar Chantry 100% en mi casa Lol Madre mía Pues lol Y tal lol O sea Qué suerte Tengo 6 vagón con suerte Pero ninguno más 90 Pues Me siento ¿Cómo se dice? Identificado Identificado contigo en net De que a mí me pasa eso mucho Los últimos directos Muchísimos Pokémon con suerte Pero ninguno más 90 Es como Qué rabia que da O sea, te sale con suerte Para que te salga bueno Y te sale en mano igual Es como No, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Pero bueno Otro Gengar que no sale bueno Qué penita Ya saldrá Y el tuyo también es malo ¿Puedes explicar Hay evento de Ingres? No hay evento de Ingres Bueno, si hay evento Por Ingres en Pokémon GO Aunque falta que lo saquen bien aún Quizás a las 10 lo sacan Estaremos atentos A las 10 en punto A ver qué dicen Básicamente han sacado Una versión 2.0 De Ingres Que se llama Ingres Prime Y es el juego Con un cambio visual muy grande Y por eso Por el lanzamiento De ese Ingres Prime ¿Vale? Pues Niantic ha sacado En Pokémon GO O van a sacar Aún no están Ponita Y Kubon Shinies Porque Kubon El Shinies verde Y Ponita El Shinies azul Y entonces En Ingres hay esos dos colores El verde y el azul Y por eso lo han hecho Y Ponita Es preciosa Es preciosa El Shiny de Ponita ¿Vale? Sí que me muero de ganas De conseguirlo Qué lástima este Gengar Porque es de los mejores Y ataque al máximo ¿Eh? Mira Me lo voy a guardar Con psíquico Para tener uno de Melo Vamos a hacer una cosa Por favor Ponedse en el chat Que los que no lo están viendo Que presionen F5 ¿Vale? Escribse yo en el chat Sí Porque igual no lo están viendo Y otra cosa Una pregunta ¿Vas a subir Este directo A Youtube? ¿Después? No lo sé ¿Vosotros queréis que os uva? Decirse en el chat Vale Quiero que se me abri un huevo Un momento Sí Se abren huevos Es que he visto names He dicho ¿Esos names? No los he cogido yo Pues huevitos de 5 ¿Venga? Con spoilers ¿Qué saldrá ahora? Un numel Así que no sé lo que puede salir ¿Eh? O ha salido de mal Hemos visto Un pichu ¿Un pichu? ¿Era un pichu? No Un aaron Era un aaron Es verdad Es verdad Es verdad Había un aaron No shiny Qué lástima Y también malo Siempre malos Me siento más en familia por aquí Dice Es que Twitch es más así Es más familiar Qué pena Qué pena Bueno Vamos a incubar otro huevo Que por lo que aquí yo siempre hago kilómetros sin querer Así que hay que aprovecharlo O sea ya quisiera yo hacer kilómetros sin querer ¿Sabes? Me van a dar win out shiny con suerte Bueno Te van a dar win out shiny Otra cosa es que te salga con suerte Eso no lo puedes elegir tú ¿Sabes? O sea molaría poder elegirlo Encantado Vale Siguiente Gengar para Melo Dos caramelos otra vez A mí me va a dar un Gengar con suerte ahora ¿Te imaginas? Ojalá Eso sí que sería ser adivino con todo No se ve nada Dale F5 Dale F5 Darle F5 Si no veis nada Darle F5 chicos ¿Cómo es aaron shiny? Pues tiene los ojos rojos Es igual Pero con los ojos rojos Uy Por un momento pensaba que saldría con suerte Pues yo no Tú no ¿Por qué no? Pues por eso no sale Melo Porque tenía poder de adivinar Por eso no sale Porque tú no confiabas Si hubieses confiado Venga voy a confiar en el poder De las cartas Me sale con suerte porque el que le doy es de 2016 Tiene que ser pero de agosto de 2016 Y la otra persona no tiene que tener más de... Tiene que tener menos de 10 Pokémon con suerte Si no no funciona ¿En qué hago? ¿Cuáles son 69 y así? ¿Me los guardo o te los doy? ¿Cuál es el mejor? Deberías guardarte algunos buenos Pero deberían ser más... Es que buenos buenos no son O sea... Ya deberían ser de 70 para arriba David no me va Decidle a los que no les vayan por favor en el chat Pues... Y además es que veremos que los que más ayudan serán moderadores O sea si queréis ser moderadores... ¿A qué vas a poner de moderadores? Pues mira... Pues a los que más colaboren por ejemplo Cuando digan pues no se ve Pues hay que diga pues dale F5 y se soluciona así O cuando alguien haga una pregunta Que os vayáis contestando y ayudando en el chat Que para eso son los nuevos Pues al final podemos ser moderadores Chicos os recuerdo Dale a seguir Vale con F5 pues que lo cierre y lo vuelva a abrir Si Si no va con F5 o cerrar y volver a abrir Al final tiene que irle No sale bueno Y a Melo tampoco Qué lástima ¿Qué haces en que ya se viendo en directo? Bueno porque es tuyo Si es mío está perfecto No los demás no lo hagas Que está mal Hay que estar atento Pero si es mío hay que ver el directo Tú presta atención a que hace Pero déjala abierta ¿No? Vale Siguiente Game Car Paramelo Venga va Al final salta esto Súper bien Me he descargado el Twitch Para veros en directo Ja ja Ya he instalado Ya he desinstalado dos aplicaciones Muchísimas gracias Sunai7 Por estar aquí en Twitch con nosotros De verdad 255 personas De verdad que es muchísimo para ser Twitch Así que gracias Y acordaros todos De darle a seguir ¿Vale? Para estar más atentos Que lo que hemos hecho hoy De estar en YouTube Y pasar a Twitch Lo haremos pocas veces Lo haremos algunas más Para todos aquellos Que no se han enterado Que se vayan enterando Pero Sí una semana como ¿Mejores? ¿Defensa? No Una semana como máximo ¿Vale? Es que es que es raro Es de los pocos Creo que no te funciona A los demás Que pena No quieres salir aquí ¿Sabes qué emote Podríamos poner? Es que me he emocionado Un emote De un baby De un togepi En una trituradora Cuando me tritures Babies Que empiecen a espalmear ese emote Lo compro Molaría muchísimo Molaría muchísimo La verdad A ver No molaría Pero molaría David Abrí seis huevos de diez Y me salieron cuatro trapings Y dos snorlax Por cierto Para el directo Genial Va el directo Genial Me alegro que os vaya bien el directo Y que lástima Da rabia lo de los trapings ¿Eh? Era el último Venga Lo hacemos uno más Melo Yo te puedo pasar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Yo te voy a pasar seis más ¿Vale? ¿Por qué tengo Este en favoritos? Mi trescientos veinticin Pues no lo sé Pero Valóralo por si acaso A lo mejor ese Pues mira los mejores Salud Eh Pues ya está muy bien ¿Eh? Pero es mi trescientos veinticin Porque evolucionaría Sería un gas evolucionado Muy bien Sí, sí No me he fijado Menos mal que lo tengo favoritos Porque si no sería De los primeros Que te habría dado Vale Entonces vamos a ver Los gengars buenos Que tiene Melo El sesenta y cuatro Tienes el ochenta y dos Que está bien El setenta es mejor Que el sesenta y nueve Tengo tres sesenta y nueve Y un sesenta y ocho Tienes uno bueno Dos buenos Y este que también es con De esto, ¿no? Tres buenos Tienes tres buenos Pues deberías guardarte Otros tres Que podrían ser los dos shinies Ya que es un sesenta y nueve Cuatro cinco Y el setenta Yo quería darte un shiny Pues me puedes pasar Sesenta y cuatro Sesenta y ocho Dos más Me puedes pasar Yo creo Para que Para que te queden seis Acaban de aumentar El spawn De Cubón y Ponita Vale, sí Son las diez Vamos a ver Vamos a Twitter Y vamos a ver Si ya han anunciado El evento Y todo eso Vamos a meternos también En la página oficial De Pokémon GO Aunque muchas veces No lo avisan por ahí Aunque yo creo que esto Lo van a anunciar Más en plan En plan de la nada Pero bueno De momento aquí no veo nada Y en Y en Twitter Creo que tampoco veo nada Realmente fuerte el Gengar Vale, voy a salirme Un momentito de intercambio Para ver Lo de los Cubón Sí, aquí tenemos uno ya Aquí tenemos uno Y no le puedo dar En serio No le puedo clicar Vale, el Hundu sí Pero el Cubón no ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué me puedo clicar El Cubón? Vale, si vamos a ver cerca Tenemos dos ponitas Y tres Cubones Sí, sí, sí Pues creo que voy a reiniciar El juego, eh Voy a reiniciar el juego, chicos Y lo vuelvo a abrir Vale Y así Y así podré Coger el Cubón A ver si es Shiny O sea, ¿se imagináis Que sale Shiny en directo? Sigue una pasada, eh Melo Estoy ignorando Porque te estoy haciendo spam Vale, vale Si me haces spam Te perdono la vida Vale, vamos a hacer el Cubón Se viene Shiny Se viene Shiny en directo Buah, habría sido flipante Habría sido flipante Habría sido flipante El primero Sí, es que el Pokémon Se ve muy rápido De momento no hay ninguna noticia Yo creo que esto lo han sacado Directamente Y quizás no lo anuncian En Pokémon Go Ya veremos Pero qué ganas tengo De tener Ponyta Shiny O sea Es que es tan bonita Es que es brutal Como es la Ponyta Shiny Es perfecta, chicos ¿Cómo funciona el Syncro Aventura? Le tienes que dar en ajustes Y ahí le das Tienes que tener En iPhone Tienes que tener salud Pero eso lo llevan todos los iPhones Yo ya lo tenía incorporado Soy la única que meto en negro Vale Y aquí Syncro Aventura Le das aquí el tick Está debajo Bueno, yo debajo de Rea Plus Pero debajo de ahorro de batería Y todo eso Le das a Syncro Aventura Y ya lo tienes activado ¿Vale? ¿Y eso lo tienen todos los móviles? Todos los iPhones sí Y los Android Tienes que tener ¿Cómo se llamaba? Google Yo de la Rea No, lo de la Rea no Están hablando de la Syncro Aventura Ya, ya Lo de Google No me acuerdo cómo se llamaba Pero no, no es lo mismo que la Rea Se me ha olvidado el nombre, chicos Lo dijimos en el directo Que estuve con Goyo Cambiando No sé qué cambiamos Pero ahí lo mencionamos Porque Goyo lo tiene en Android ¿Vale? Pero yo tengo una pequeña pregunta Vamos a ver, entrecambiar Yo no me he descargado nada Porque tú a lo mejor ya lo tenías en el móvil puesto Hay móviles que ya vienen con eso Es una aplicación que te mide los kilómetros y todo eso Entonces los móviles más nuevos Ya todos vienen con eso incorporado Estamos viendo todos vuestros foios Muchas, muchas gracias Sí, aquí me marca 117 seguidores Pero a lo mejor lo tengo que actualizar en más, ¿no? Sí, sí, si actualizas vas a fiepar Pues venga, va Vamos a ver A tope Y a ver cuántos somos 173 seguidores De veras, sería un reto enorme llegar a los 200, ¿eh? Si estamos 241 Yo creo que podemos llegar de sobra Solo tenéis que darle al corazoncito Vale, vamos a cambiar un Gengar más Melo El último Gengar por tu parte Y yo te cambiaré alguno más Y yo te daré el pelo Sí Venga, vamos a ello Por cierto, no me sale el chat a mí ahora Qué bien A ver, escribe tú Eh... Voy a poner aquí Hola, chicos Hola Y... Te damos la bienvenida al sal de la chala A ver, ¿qué está pasando? Vale, recarga otra vez Recarga otra vez Voy a recargar por aquí Y intercambiar Está maravilloso Venga, va, por favor, Twitch Vale, vale, ahora Ya está, ya está Ya me sale Google Fit Google Fit para Android Salud para los de ellos Vale, muchas gracias, Dromero Por aclarar No me acordaba yo Google Fit Si os bajáis eso Si no lo tenéis en Android Podréis tener la sincroaventura Y ya está Y la verdad es que va muy bien Y... Dios mío Uy, no está mal Lástima A ver, el tuyo 51 Bueno Vale, pues Melo me va a pasar ahora Beldums Y yo le voy a pasar a los Gengars que me quedan A ver si le sale a Melo un buen Gengar Y lástima que a mí no me haya salido, eh Qué penita, qué penita No... Eh... Batería se está agotando Pues voy a coger... Cambiamos el especial, ¿no? Y yo sigo con 12% O sea... ¿Hacemos el especial? Venga, vaya ¿Cuál lo hacemos al final? Te vamos a dar un Pinsir Y yo te voy a dar... ¿No quieres un Gengar Shiny entonces al final? Yo te voy a dar un Beldum Shiny por un Pinsir Vale, vale No, no, no te hagas broma Es que es Beldum por un Pinsir Vale, pues no te doy Pinsir Pues Gengar, va No, no, yo quiero un Pinsir Pero yo no te quiero dar a Beldum Ah, pues dame otro Shiny ¿Qué quieres que te dé? Pues no lo sé Que no sea Beldum, mira, varios colos Vale, vamos a pasar un Pinsir a Melo que no lo tiene Y Melo que me pase yo qué sé Beldum no Tienes un montón de Beldums, eh Pero son míos Pero tienes un montón Ya te os pasaré cuando me pases otra cosa ¡Qué egoísta, chicos! ¡No me digas eso! Vale, vale ¿Qué tienen Melo por aquí? Todo eso ya no podemos ¿Desde cuándo sigues a Mayocotona? ¿Desde cuándo me sigues? ¿Hace una semana? Que justo creo el canal ¿Qué móvil? Lo que más tienes son Beldums, eh? Un Samsung A8 Dame lo que quieras, Melo, da igual Voy a coger el cargador Que no quiero que se me apague el móvil Si puede ser Venga, te doy un Beldum Pero ¿por qué insistes? También te puedo dar un legendario si quieres ¿O quieres un Shiny Shioship? No, no Shiny Shioship Shiny por Shiny Encima que te doy uno que no tienes Que me está costando 40.000 polvos telares, eh Que eso es Medio Pokémon Con suerte de subirlo al máximo O sea Esto duele Vamos a darle, va Pinsy Shiny para Melo Que no lo tiene Beldum Shiny para mí Que no lo tengo con suerte Y como se ve una flipada Que salga A ver, a mí no me hace tanta ilusión Hombre, Pinsy es muy bueno, eh Es muy bonito Es muy bonito, además Eso sí Venga, va Sois los mejores Saludad, please Saludos para ti Rubén, Twitch Por supuesto Todavía no me acostumbro al pelo Pero te queda bien Dice C0 Muchísimas gracias Gracias Y no No ha salido con suerte Qué pena Los mejores Salud al máximo No me lo creo Puede ser 96 Da igual No tenía ninguno de los mejores Shiny Ya está O sea Ya está Directazo O sea Ya Ya está Ya está Estoy contentísimo Pues no se te doy UVs Estoy contentísimo No te doy suerte Pero te doy UVs Estoy contentísimo, chicos O sea Es flipante esto Ahora es 80 Ya veréis Da igual No, es 82 como mínimo Pero vaya Que sí, será bajo Pero no importa Me estoy equivocando Ya aquí todo Vamos a ver Lo bueno que es Venga va Por favor Dime que sí Dime que sí Era salud al máximo Dime que al menos es Yo que sea 87 Me voy a preparar Por si acaso es bueno 82 U 89 Hay muchas opciones Vale Pues os voy a enseñar La otra Calculadora No, lo miraré después Vale Después lo miro Vale Pero Uff Más 90 no es Pero es que es de los mejores Ya está O sea Ya está 82, 89 ¿Qué pasará, chicos? Ojalá que sea el 89 Ojalá que sea el 89 La verdad Vale ¿Desde cuándo sales A Melocotonia? ¿Melocotonia? Es mi nuevo nombre Ah, vale, vale, vale Es mi nombre artístico David, ¿qué subo? Suicun 100% Gengar 98 Veldum 98 El mejor de los tres Es Veldum 98 Que sería Metagross Pero si aún lo tienes en Veldum Espérate a que lo vuelvan a poner Con Puño Meteoro Entonces súbete el Gengar Vale O sea, sería Melo, ¿le damos a intercambiar? Es que estaba empanada Venga, va Vamos a... Me das mucha envidia Porque, a ver A mí me encanta Me encanta muchísimo Eucario Pero me encanta Ryoio Y no tengo dos Y evolucione mi Ryoio a Eucario Pero cuando veo a Ryoio Hubo hecho de mí Pues yo tengo ganas De que me salga uno bueno Para evolucionar a Eucario Es lo que más deseo Así que nada Si cambiamos Veldum Sassaco ahora Hasta que me quede yo sin Si tú me vas a dar Gengar Ah, sí, me queda alguno Sí, sí Es verdad, es verdad, es verdad ¿Qué me he cheto? Gengar 96 O Gengar Shiny 91 Depende del... Si el 91 tiene ataque Pues a lo mejor el Shiny Ah, el 96 es mejor ¿Qué quieres que te diga? Pero el Shiny Como tú veas Si te gusta mucho el Shiny Pues el Shiny Pero el 96 es mejor Evidentemente Así que tú lo decides ahí Realmente fuerte Pasamos al siguiente Se lo digo a Melo Porque está dormida Y no le voy a intercambiar Y tardamos dos minutos Por o tres minutos Te juro que no sé Qué me ha pasado, lo siento Vale Siguiente Veldum Por cierto Mañana a primera hora Saldré a tope a grabar A buscar a la Ponyta Shiny y al Cubón Como vea Bueno, esta noche Como vea que hay gente Que ya le está saliendo Ponyta Que salen muchos Como Pinsy Que salían muchos Salgo hoy Ya saco a por Ponyta Que es tan bonita Es tan bonita Que madre mía 236 personas en directo Muchísimas gracias Vamos a ver cuántos hay De seguidores A ver si hemos llegado a los 200 Venga va Confío en vosotros 199 199 No Falta una persona Falta una persona De a los 200 Bueno mira Pues aquí tenemos a Joaco Vamos a saludar A el número 200 Vale Vale, vale, vale El que se suscriba Bueno, no A el que siga El que se siga El que se siga Acabo de acabar De sacar el Cubón Shiny En serio Qué pasada Qué pasada Vale, te voy a pasar Gengar Y yo te voy a pasar Yo ya tengo bastantes buenos Tengo 93 93 con psíquico 98, 97, 96 98, 98 Madre mía Qué pasada Quién será Y número 2 Tengo Ahí está Xmau No, mira Espera Espera Es que Joaco Ha sido esto Y esto ha pasado Vale, saludos Para Tobías Que ha sido el 100 Joel el 101 Iván el 200 Perdón Joel 201 Iván 202 Hola Quique Quique sí 203 Jordi 204 Marco 205 Gerard 206 Frankie Frankie 207 Y Chamu 208 Muchísimas gracias A todos ahí Suscribiendo Saber quién era el 200 Pues os ha ganado Tobías Porque aquí Esto no miente Y muchísimas gracias A todos chicos De verdad Soy el pesado Que hizo spam Entre comillas En el directo De Fortnite Dice Cileans Bueno, no pasa nada Me ayudasteis bastante Todos en el directo De Fortnite Y a partir de ahora Los directos de Fortnite Se vendrán aquí En Twitch Como Pokémon Como Tournament Como muchas cosas Salud Lo mejor que he visto nunca Qué susto me ha dado Por momentos Diego Medica, ataque y defensa Como la última vez Vale, este ya lo miraré Que solo es salud al máximo Pero oye Está mal, eh El Shiny ha sido una pasada Tu etiqueta de idioma Está en inglés En vez de en español Genial Pues mira Ahora lo podremos cambiar Gracias a tu comentario Sí Y Melo lo va a cambiar Porque yo no tengo ni idea ¿Verdad Melo? Te agobias Y yo te estoy dando un Gengar Y yo un Beldom Y un Beldom Y un Beldom Y un Beldom 500 de PC Que es mejor Gengar o Metagros O Metagros Gengar con lengüetazo O Beldom O Metagros con suerte Dame Metagros directamente Te estoy dando No me estás dando un Beldom Dame un Metagros Con puño meteoro Que no es lo mismo Necesita un poco de cariño Que no es lo mismo Un lengüetazo Que es una taquelera Así que un Metagros Con puño meteoro Que entonces sí que sería David tengo escrito Un fin por cien Pues lástima Que no sirva para nada Pero mola Y este comentario Que es genial Melo Shiny Solo está en España Dice por ahí No, Melo Shiny está Bueno, no sé Sí, solo estoy aquí Depende de donde vaya Melo O sea, depende de donde vayas Mejor es defensa fuerte Lástima que es defensa fuerte Pero estaba guay Pero cuantos de los mejores O sea, ojalá hubieran salido Tantos de los mejores El día de Comunity Melo, ¿has cambiado eso del idioma Que han dicho de inglés? Ah, que lo cambio ahora Claro, ¿no? Te odio Es que si no se nos va a olvidar Seguro Pues esto fuera A ver No se puede cambiar ahora Aquí Vale Y... Vale Y ya está, chicos Ya lo he cambiado No os preocupéis Que hay más que... Todo listo Todo listo Todo más que he hecho Y lo he cambiado yo Te odio De verdad, ¿eh, chicos? De verdad ¿Merece la pina? La pina he dicho La pina merece mucho La pena Buniri 98 No, no merece la pena Sí, es muy bonito Vale, ahora te paso Beldums, ¿vale? Como quieras Paso Beldums Ahí estamos Venga, va A ver si sale Me mandas un saludo Un saludo ¿Qué me está pasando hoy? Un saludo para ti Jocho, por supuesto Melo es una genia Sí, la verdad es que a Melo Se dan muy bien estas cosas Y me ayudan muchísimo ¿Cómo se puede conseguir un pasex? Pues tienes que hacer Rides, incursiones En los gimnasios En los que ponga Posible pasex Y si no Que algún amigo tuyo Con nivel de amistad Tres o más Te invite Chicos Igualmente Si os trago un poco Ahora mismo Los directos de Twitch Es porque todavía No es Partner Vaya Pero cuando sea Partner Podréis activar vosotros La configuración que queráis Porque dependiendo de Internet Yo tienen que ver De una forma u otra Pero que esto va a ser En ya O sea Vamos al tramitario Todo fue hasta un punto Si seguís así Apoyando los directos Y somos más de 200 Seguro que nada Me van a hacer Partner Y así podremos hacer Muchísimas más cosas Y venga va Se viene el build Un consulte No ha salido ninguno En este directo de Twitch Debería salir Debería salir Esto no puede ser Venga va Vamos a ello Me has compietado 10 euros Acabo de compietar 10 euros Así que solo con este directo A tope Voy a volver a actualizar Que vea ahí Los seguidores que pone A ver cuántos somos Porque aquí a veces Como que no carga 216 216 Madre mía chicos Lo estáis petando De verdad Muchísimas gracias a todos Venga va Pon para verio calidad más baja Ya os digo O sea Si lo apoyáis así En nada Y lo vamos a conseguir De hecho en nada Debería subir un Snorlax 93 Con suerte Podrías Yo no soy partidario De subir Pokémon Defensores Vale Pero podría si quieres Ya está la nueva ropa Ropa activada Es verdad Hay una nueva ropa También De Ingress Prime Vale Por esto de Ingress Prime Me han puesto una nueva ropa Una nueva ropa gratis Por eso Vale Si no sé qué me está pasando Demasiado rato hablando Esto no puede ser Vale A ver qué más cuentan por ahí Estaba en Metagross Nivel 34 Shiny Con suerte 93 Está súper bien Está súper bien eso Mira Llevamos 26 minutos O sea que se te han pasado en un bolón Sí, sí Han pasado rápido De verdad Y ¿Por qué no sale con suerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos Mejores Ataque Defensa Realmente fuerte Vale Vamos a ir a lo de la ropa A ver si está Personalizada No sé No sé qué ropa hay Igual hay que actualizar A veces pasa Sí Porque Esta de aquí no es ¿No? Ah pues sí ¿No? Sí Un Venus Ahora Esta no la había visto Es esa chicos Creo que sí Porque Confirmando Esta no la había visto Voy a darle a guardar Es la más nueva O sea la más nueva Siempre está a la izquierda O sea Tienes que reiniciar Tienes que reiniciar el juego Dice No pero creo que se me ha actualizado Yo esta no la había visto Estoy muy encallado Y a misión especial Le consigue un Dito Hoy pobre ¿Me puedes dar algún consejo Para Para atrapar yo? A Dito Es coger un montón Vale Fijaros los shiny ¿Cómo voy a Con shiny? Sí Están chulos A ver Es bonita Mira voy a poner el twitter Para que lo veáis Chicos Voy a poner el twitter Para que lo veáis Vale Porque así veréis Pensaba que me ibas a guiar Y que iba a tener que poner yo Pero no No Lo voy a poner ahí de verdad Vale Así veréis Vamos a subir Vamos a subir Y veréis Los ataques especiales Que por aquí lo ponen Vale Ataque especial De diplosión Va a ser Anillo fuego Anillo ignio Vale Aquí nos lo vuelven a decir Vamos a retweetear esto Para que todo el mundo lo sepa Y lo vuelven a decir aquí Y donde están los shiny Que los he visto Por aquí Había una imagen De los shiny Fijaros la bonita Buah Es que se sale Es brutal Es brutal Lo bonita que es No ya había visto Vale Pues la han hecho más azul La han hecho más azul En el juego original Es un poquito más Tirando violeta Es que se ve como Llama Es brutal O sea Es muy Muy bonita Y donde está el Donde está mi amiguito El cubón ¿Has visto a mi mamá? Oh que madre mía El de la tiri shiny Que suerte ¿Cuándo crees que vas a ir a Garchomp? Vale Aquí está el cubón Garchomp No lo sé El cubón no está bonito Pero el marvac Sí que era El marvac Sí que está bonito La bonita Madre mía Esta hay que tenerla Sí o sí Es que esto Hay que buscarlo Y tenerlo Sí o sí Es una locura Lo bonito que es ¿Y dónde está el marvac? ¿A que había una imagen? Es que ya Acabas de poner Tus notificaciones O en general Pregunto Mira Krogan También lo han añadido Ah mira Aquí está la ropa Vale Vale Están Tanto del equipo De Inglided Vale El equipo De iluminados De Ingress Como el equipo De la resistencia De Ingress También Sí Coge la resistencia Porque sé de la resistencia Pero está guay Mira Melo aquí diciendo Que estamos en directo En Twitch Vamos a retuitearle eso Que está muy bien Y no veo lo del marvac Y lo había visto Vamos a ver si alguien Más ha pasado esa imagen No Vale Creo que ya sé Ahora En serio Ahora no No me va a salir esto Vale chicos Pues nada Aquí Troleándome en directo Creo que lo había pasado Esto de aquí Paranoias El El Pony Creo que lo había pasado Vamos a ver Si me sale o no me sale Aquí está Sí, sí, sí ¿Ves? Fijaros que bonito el marvac No es el verdoso ese tan oscuro Sino que es un verdoso más chillón Más estilo El El cabuto Y es muy bonito este verde Te preguntan que ¿Hasta cuándo es Ponyta y marvac? Ya Siempre El spawn No se sabe El spawn No se sabe cuánto tiempo va a estar Pero lo que es el shiny Lo podréis sacar A partir de ahora Lo podéis conseguir siempre ¿Vale? Y vamos a ver la ropa Pero claro Habían de spawn Creo yo El spawn Imagino que suele ser dos días Este tipo de cosas ¿Vale? Y aquí están Ojo Hay otra más Hay otra más Está la de La de la resistencia ¿Vale? Está la de Los iluminados La verdad es que no se la han currado mucho O sea Podrían haber hecho más azul y más verde de fondo La verdad O sea Podría ser curado un poquito más Y esta creo que es directamente el de ingres Fijaros Ni siquiera han puesto prime Estás celebrando el ingres prime Pues pon un prime ahí en la camiseta ¿No? O sea No sé Llámame loco Pero ¿Qué es esto chicos? O sea Te lo podréis hacer curado un poquito más ¿Y esta de verdad? ¿Esta de Venusar? ¿De dónde ha salido? ¿Tú también te has venido a prime? ¿A prime? ¿A Twitch? Pues sí La verdad Hay que abrir ese camino Y hay que buscar más cosas Y venga Melo Twitch es más divertido Vamos a ¿Tú ya estás? Vale Brutal 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 Más de los que somos en directo Así que Sois muy grandes Sois muy grandes Y nos dais suerte Ahí estamos Y nos dais suerte Sí, 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 sí Qué buena Qué buena ¿Para qué? ¿Defensa? Oh Vamos 100% para Melo No, no, no me atrevo Dale tú ¡Vamos! 100% para Melo 100% para Melo 100% para Melo Impresionante chicos A Melo le ha salido 100 A Melo Mira yo otra vez Que igual yo he visto más No, no Primero lo pongo en favoritos Pero a Melo le ha salido 100 chicos Sí, sí, sí 113 Que creo que lo ponía 100% para Melo Y con suerte Te quejarás Te quejarás Mi primer 100% con suerte Te quejarás No, no, no El primer 100% con suerte es Pipluf Que también te lo pasé yo ¡Pues es verdad! Chicos, aquí la cara de Melo Lo que le ha salido 100% Beldum con suerte Ala Siempre Se lleva la gente de aquí Cositas increíbles Y esta vez Le tocaba a Melo Que a Melo Me ha dado 5 Yo le había dado 1 Y ahora se lleva ella ya 2 Voy a mirar el mío Aunque el mío ya lo habéis visto Era realmente fuerte No es tan bueno Vaya forma de acabar este directazo ¿Eh? Vaya forma de acabar este directazo Vaya Shiny con suerte Flipante Sí, sí, te ha dado suerte Ir así, Melo A partir de ahora siempre A partir de ahora siempre Vale Vamos a ver el mío Era salud y ataque Pero fuerte No, salud y defensa fuertes Me ha puesto el corazón El mío es 84-87 Vale, 84-87 Bueno, no es muy bueno la verdad Yo sí No pasa nada No pasa nada Me queda la suerte de ellos dos Yo Está genial Esto está genial Vamos a repasar lo que hemos conseguido Que hemos conseguido Pues un Gengar 93 con suerte Que está brutal Está brutal Y el mejor de todos Un Beldum Shiny De los mejores Entre 82 y 89 Aunque sea 82 Como le vuelvan a poner el puño meteoro Se va a ir para arriba O sea Se va a ir al máximo Y lo voy a evolucionar De verdad Estáis traumatizados Con el nuevo móvil Cuando termine mi directo Recuérdame yo Que te lo quite Porque es que te perdás Están colapsando O algo Chicos Muchísimas gracias Saludos David Tienes que cambiar de silla Sí Es otra de las cosas Que tengo que cambiar Porque la de Melo es brutal Y es muy cómoda Porque la he probado Y cara Y esta Tiene muchísimo tiempo Vale Es muy bonita Se ve cómoda Pero no lo es Vale O sea A ver Muy bonita A mí me gusta menos A mí me gusta Es tipo de despacho Mira la cabeza Vale Me puedo desbocar aquí si quiero Yo también Vale Lo que es Aquí atrás de la espalda La verdad es que me duele Bastante Si estoy mucho rato Y la idea ahora Es empezar a hacer Directos más largos En casa y con vosotros Y con esta silla Me cuesta Así que Es una de las cosas Que quiero cambiar Vale Pero tranquilos Me vas a seguir Hablando con ellos Hasta que yo inicie directo Y me vas a hacer host Vas a dar enter Mira Os voy a explicar O directamente pones tu canal aquí Y ya está No Host Me digo cotona Pero cuando yo te diga ya Y das enter Pero vas a tardar un montón Y lo sabes No, ya está Bueno, me tienes que llevaría a silla Nomás Yo mientras ya se distraigo Venga, va Tira para allí, Melo ¿Y cómo voy que sería a silla? Tira para allí Toma, toma Toma la silla O sea, te la tengo que llevar yo Y yo estoy en directo Esto no va así, Melo Esto no va así Toma la silla Vale, ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta No preocuparse Chicos, de verdad Muchísimas gracias A todos Por el apoyo Que ha tenido este directo No sé por qué no salgo yo aquí O sea, por favor Vale, ya está Ya está Ya está Va un poquito atrasado esto De verdad Muchísimas gracias a todos Podemos hacer raid juntos En el GBGW No sé que es BGW David y Melo Lo de la silla Lo decía Por la suerte Dice por ahí Vale, pues Pues sí Nos ha dado suerte Pero igualmente Tengo que cambiarme la silla ¿Vale? O sea, igualmente Debería cambiarme la silla Para cuando un móvil nuevo No digáis lo del móvil nuevo No seáis malos Este fue mi mejor Gengar 89 Me lo subo Podría subirte un Gengar 89 Si es el mejor que tienes Es un muy buen Es un muy buen Pokémon ¿Vale? Con el lengüetazo Así que perfectamente Te lo podría subir Barcelona Games World Pues sí, iremos Iremos a la Barcelona Games World Así que quizás Nos vemos Nos vemos por allí Ya avisaremos Qué día vamos Exactamente A lo mejor vamos Dos días incluso ¿Vale? También se vende a Draco Así que va a estar muy guay Va a estar muy guay Ir allí por Barcelona Te sigo desde hacía un año Y me gustaría ser modelador Para ayudarte Pero eres un grande Si te veo más veces por aquí ¿Vale? Vemper Pues al final Te acabaré poniendo Dímemelo Vale Melo ya está en directo Así que le damos a esto Que yo no sé cómo funciona Lo vamos a averiguar juntos Le doy a Enter ¿Vale? ¿Qué tal si inicias Una Ride Hacia Melocotona Plus? Pues le damos a Ride ¿Vale? Y ahí estamos Directamente Os podéis Melocotona Plus En 5 segundos Vale Y ahora le daremos ¿No? Vale Le damos a iniciar Ride Chicos Y en teoría Vamos a todos Al directo de Melo ¿No? Ah ya le he dado ¿Por qué no has avisado Melo Pues nada chicos ¿En serio? Vale Le voy a detener Tu asfixión Madre mía El lío que me ha hecho Melo chicos